Un gusto saludarles, así es, en este momento estoy frente a una de las plazas más importantes y reconocidas de Toledo. Vean ustedes, aquí en este lugar hoy se han dado cita centenar de personas para formar parte de esta procesión que no se hace desde hace cuatro años debido a distintas causas. Y para hablar de este tema me acompaña el padre Juan Carlos Ortega que nos va a explicar sobre todo el significado porque esto se celebra a nivel mundial, en nuestro país Honduras se llevan a cabo estas importantes procesiones y también acá las cámaras de nuestro medio de comunicación da cobertura a lo que se desarrolla en Toledo y para nosotros es un gusto poder transmitir estas procesiones. Padre, ¿qué tal? Gusto saludarle. ¿Qué representa para la comunidad católica todas estas actividades? Bueno, es un modo de hacer mucho más cercano lo que es el misterio del amor de Dios que siempre está cerca de nosotros y que todo lo que sufrió en la pasión pues lo hizo por nosotros y es lo que quiere es acercarse a la gente y es la gente la que provoca y la que organiza estas procesiones. Yo recalco mucho que en el fondo los sacerdotes no son los protagonistas sino que son los laicos, son los que llevan los diversos pasos, son los que van como penitentes, los capuchones que se llaman aquí en España. Y bueno, entonces es ese deseo de que Cristo se acerca más a nosotros a través de estas hermosas imágenes y que la gente también lo busca a Él y le agradece pues todo ese amor que nos ha dado y que lo recordamos a través de estas imágenes que pasean por la calle. En esta ocasión, más que nunca debido a que hay un clima agradable, la gente ha salido de sus casas tomando en cuenta que como decíamos, desde hacía ya cuatro años no se desarrollaban estas actividades acá en Toledo. Sí, así como tú has dicho, son cuatro años, los dos últimos por la pandemia porque no se permitieron estas aglomeraciones de gente y los dos años anteriores porque justo el jueves llovió y no pudo salir las procesiones porque son esculturas importantes y no pueden ponerse a la interperie. Entonces tuvieron que quedar en las iglesias y por eso hace cuatro años que no sale esta procesión concreta. Un mensaje para la comunidad hondureña que en este momento nos está viendo. Dejémosle claro el verdadero significado de la Semana Santa y el mensaje por parte de suyo, padre. Bueno, con respecto al pueblo hondureño, ¿qué puedo decir? Pues muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Son muchos los hondureños que vienen también de Latinoamérica. E igualmente que el fervor y el frescor, por decir así, la juventud, el espíritu juvenil de la fe de los pueblos latinoamericanos enriquece mucho al pueblo español. Que bueno, por la tradición también podemos decir que desde un punto de vista tradicional como que se ha ido eso, se ha ido envejeciendo. Entonces ver la frescura que podemos ver en la gente hondureña que viene por aquí nos ayuda mucho. Y luego, bueno, pues a seguir con ese espíritu de fe, que sepan que nunca les va a fallar el Señor, que Él siempre quiere estar cerca de nosotros y que lo que Él quiere es que también nosotros estemos cerca de Él y de todas las demás personas. Que vivamos con ese espíritu de amor, de caridad que Él nos ha enseñado. Muchísimas gracias, padre Juan Carlos Ortega. Que muy amable nos ha atendido en esta entrevista que tenemos a través de Hable Como Habla Televisión Digital y pueden observar ustedes acá el ambiente de la población que ha dicho presente a formar parte de esta procesión y de todas estas actividades que se desarrollan durante la Semana Santa. Mi contacto desde Toledo, España, junto a Cristian Marulanda, que me acompaña en cámaras. Regresamos a estudios principales allá en Tegucigalpa, Honduras. Bueno...